Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Hoy hay cinco noticias importantes que anuncian. Primero, ¿qué juega Tigres, papá? ¡Súbela el himno! Por el segundo triunfo en la temporada de Isla Andela. ¿Quién está en el audio de este otro? ¿Quién? Cristian, Cristian. Suba, bien, papá. Vamos con... Rodríguez, Aquino, Guido, Reyes, Angulo, Carioca, Gorriarán, Córdoba, Bruneta, Quiñones y Guiña, Guiña, el ser de luz. Así vamos, esta noche, allá, contra el Atlas de Guadalajara. Guiña le ha metido un total de ocho goles en diecisiete partidos, es decir, le mete uno cada dos juegos al Atlas de Guadalajara. Y ya sabe usted que Paunovic le va muy bien, a Guiña también le va muy bien contra el equipo del Atlas de Guadalajara. El partido es este viernes, 12 de julio, 9-0-5, transmite regla deportiva, 690 DM y 92.9 FM. Denme mucha suerte a nuestros tigres que, por cierto, todavía está viendo la directiva que va a pasar con Samir y quién es el refuerzo que va a ir. Están en eso, ¿eh? Están en eso. Hay que tener paciencia. Dale, esa es la noticia número uno. Noticia número dos, ¿eh? Nuestros rayados de Monterrey mañana. Listo, el Toro Guzmán. Estaba en la selección, recuerden que lo cortaron, vino para acá, estaba un poquito tocado, pero ya está listo. El que no se ha podido recuperar es Arteaga. Hay que recordar que un golpazo, ¿te acuerdas? Con la selección que cayó con la cadera, muy fuerte, se pegó. No se ha podido recuperar el señor Gerardo Arteaga, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. El equipo de la pandilla del Cerro de la Silla enfrenta Cruz Azul. En los últimos partidos, muy parejo, ¿eh? Nosotros les hemos hecho a ellos 18 goles y ellos 15. O sea, estamos una tú, una yo. Pero Romo viene con el Cruz Azul, ya quedó registrado, viene con ellos después de que dijo cosas muy feas de nosotros. En fin, en su conciencia quedará nueve días de la noche, el día de mañana en el Gigante de Acero para llenarlo. Esa es la noticia número dos, RG La Deportiva transmite 690 de M y 92.9 de FM para que no se lo pierda, va a estar sensacional. Noticia número tres. Hoy abrimos en casa contra los aceleros de Monclova. Viene Monclova. ¿Quién es de Monclova de aquí, del canal, que es bien acerero de Monclova? Memo Cantú, Memo Cantú. Es libre y loco de los acereros de Monclova. Vamos a jugar hoy a las 7.30 en el Móvil Super y mañana, domingo, jugamos a las 5 de la tarde. Hoy va a estar la explosiva sonora de nuestro compadre Neto. Mañana está el trailer de Peñita y que viene de los traileros y viene la nueva generación de José Luis Junior el domingo. Así va a estar en la terraza, Sultán, los grupos que nos van a acompañar. Esta es la noticia número tres. Noticia número cuatro. Fuerza Regia, papá. Mañana iniciamos la temporada. Bien, mi Cristian, cambiándola de los himnos. Sensacional. Sean Miller, el mejor jugador de la liga. Mañana, contra Soles de Mexicali, 4 de la tarde. ¿Qué hay que hacer? Quiere a Fuerza Regia, a las 4, terminas a las 6 y te cruzas al Móvil Super a ver Sultanes contra Monclova. Ese es un fin de semana sensacional. Las nenas, las nenas juegan el lunes, lunes y martes aquí en casa, el juego uno y el juego dos, la final de la zona norte en contra del equipo de las Alconcitas de Jalapa. ¿Eh? ¿En dónde? En la Fortaleza. Ahí en Manuel Barragán. Entonces, vamos a tener sábado y domingo la varonil a las 4 de la tarde y luego tenemos lunes y martes a las 8 de la noche tenemos a la femenina, a las niñas, las tenemos enfrentando a las Alconcitas de Jalapa. Esa es la noticia número 4. Y la número 5, mi Quique Luna. Fuerte abrazo para mi Quique Luna. Se retira, mi Quique Luna, después de 43 años aquí en el canal. Te queremos mucho, te apreciamos mucho, mi Quique. Toda la admiración y todo el cariño. Y tenemos un festejo en el sindicato. Todos los empleados, todos los trabajadores. Vénganse todos, los de Kentucky, los de Timijorto, vénganse todos. Sí, cómo no, los de Altea. Son bienvenidos, los de Vino, los de Milenio. Todos en el sindicato a festejar a Quique Luna, que hoy se nos retira después de 43 años de trabajar aquí en Multimedia. Aquí está mi gran Quique Luna. Te queremos mucho, te apreciamos mucho. Él me conoce, Quique, y tú desde que yo era niño. ¿Te acuerdas, Quique? Cuando yo llegué aquí a Multimedios y lo queremos y lo amamos y lo vamos a llevar siempre aquí en el corazón y en nuestra mente. Gracias, amigos. Continuamos con más. Hoy es el día oficial de Quique Luna. Buen día.